Música Buenas noches, muchos nervios, soy el primero. Y bueno, estamos en México y se me antoja iniciar con la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes no conoce o sabe algo sobre Pedro Infante, sobre Carlos Slim, sobre Cuauhtémoc Blanco o el Chapo Guzmán? Los cuatro son tipos, son personas, son hombres que de alguna manera modelan un estereotipo de cómo se debe ser en este país para supuestamente triunfar. Generan estereotipos que de alguna manera también promueven el cómo ser para muchos. Pareciera pues que para triunfar en nuestro país debemos crecer y formarnos los hombres como machos. Y de alguna manera no me doy cuenta de lo que eso significa ni de los efectos que provoca. Me inicié en los estudios de género, en el tema de género, allá por los años 80, cuando yo estudiaba la carrera de Sociología. De repente, en el séptimo semestre más o menos, surgió por ahí una materia optativa que se llamaba Problemas Sociales de la Mujer. Problemas Sociales de la Mujer. ¿Cómo? Me pregunté en ese momento. Yo soy hombre y también tengo problemas. Voy a entrar a esa materia a cambiar los contenidos. No me di cuenta, o más bien experimenté a lo largo de esos seis meses, el cambio en mí. Esa materia impartida por una maestra maravillosa, sabia, que se llama Esperanza Tuñón, generó para mí una forma muy distinta de ver la vida a partir de entonces. Me di cuenta de cómo, por ser hombre, tengo muchos privilegios en este país, solo por ser hombre. Pero también me di cuenta de cómo para las mujeres hay muchas dificultades y limitaciones solo por ser mujeres. Se dice fácil, pero vivirlo obviamente es distinto. Inicí a partir de entonces un proceso de reflexión que no se ha detenido. Que, entre otras cosas, me aclaró cómo eran ciertas o cómo siguen siendo ciertas dinámicas de género a mi alrededor. En mi familia, por ejemplo, me di cuenta de cuán diferente había sido el trato que me dieron a mí respecto al de mi hermana. Cuando éramos niños, yo no tenía ningún problema para salir a jugar. Es más, váyase, sáquese a jugar. Pero a ella, que solamente es dos años menor que yo, generalmente se le llamaba para atender la casa. Para ayudar en la casa. Lavar platos, barrer, etc. En la adolescencia, yo no tuve ningún problema para poder moverme. Mi autonomía estaba, era dada, estaba dada. Solo bastaba con avisar para yo moverme a donde yo quisiera. Ella, en cambio, tenía que pedir permisos. Que muchas veces le limitaban o le condicionaban. Si vas, pero que vaya tu hermano contigo. Ok, ve, pero me llegas a las 10 de la noche. Yo nunca tuve ese tipo de situaciones. Ya más tarde, cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo no tuve ningún problema para decidir venirme a estudiar a la Ciudad de México. No teníamos ningún pariente acá. Pero, con el apoyo de la casa, me pude trasladar 3.500 kilómetros para llegar a estudiar aquí. A la UNAM, por supuesto. Estudié Sociología. Mientras que a mi hermana, sí se le fomentó que estudiara una carrera. Pero el mandato fue, hazlo aquí, en Ensenada, Baja California, de donde somos originarios. Limitando con ello, pues, sus opciones. Ciertas carreras, punto. Y todo esto parecía normal, natural. Era lógico vivir así. De hecho, nuestras vidas no eran tan distintas a las de muchas y muchos jóvenes en aquel momento. Era el deber ser para unas, el deber ser para otros. Punto. Y si bien también muchas de esas situaciones me privilegiaron en más de un sentido, en realidad también viví costos significativos por ser hombre. Es verdad, viví la aventura de venirme a estudiar al DF a 3.000 kilómetros de distancia respecto de mi pueblo de origen. Pero nunca pude expresar la tristeza que me significó el distanciarme de mi familia. Nunca la pude expresar en aquel momento. Aguántese. Muchas veces me sentí solo en esta inmensa ciudad, sin poderlo compartir. Nuevamente. Tenía el mandato de no llorar, de no expresar, y lo asumía con gran estoicismo. Solo a través del alcohol, socialmente aceptable la lógica de que a través de ese desinhibidor podía expresar emociones, es que me atreví a decir de vez en cuando, ya borracho, así, Amá, los extraño un chorro, tengo ganas de verlo, quisiera ir para allá. En esos tiempos era muy difícil trasladarse en avión. Era muy difícil para mí ir a cada rato para allá. Entonces, vivía, pues, como esta lógica de aguantarme para soportar. Pero también a través del alcohol, por ejemplo, viví o me atreví a desafiar muchas cosas de una manera, pues, muy torpe. Borracho, manejé, sin precauciones. Borracho, discutí con el otro, ¿y qué onda? ¿Qué me estás? ¿Qué me ves? Borracho, me peleé dos, tres veces, solo para demostrar que yo sí era muy hombre, que había aprendido a hacer lo que debía hacer. Me di cuenta también que yo no era el único, que no era tan original como pensaba. Que estas conductas machistas aparecían en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Las podía casi palpar en la familia, en los espacios académicos, en el trabajo, en los espacios públicos. A veces de formas muy sutiles, muy claras. A veces de formas disfrazadas de protección y de amor. Pero siempre activando mecánicas de control, sobre todo para las otras. También para aquellos que consideraba menos. El machismo, pues, nos otorga a los hombres, por lo menos en un país como el nuestro, privilegios que se traducen en formas de opresión, de desigualdad y de violencia. Un dato para este efecto, muy claro. De un total de 24 millones de mujeres unidas en pareja, actualmente, poco más de 11 millones expresan o manifiestan haber sufrido o estar sufriendo violencia machista en sus hogares. 11 millones de mujeres. Si te das cuenta, más de la población que habita el Distrito Federal. No es un dato cualquiera. Mujeres que sufren violencia en el entorno que debía ser de seguridad para ellas. Ahora bien, esta forma tradicional de actuar, de comportarnos, de vivir, el ser machine, también nos impacta de maneras muy fuertes a nosotros, los hombres. Según datos del INEGI, los hombres morimos en una proporción de 8 a 2 mujeres en accidentes causados por actos temerarios asociados con la masculinidad y combinados con el alcohol o las adicciones, drogas de todo tipo. Peor aún, en homicidios, la proporción aumenta de 9 hombres por una mujer en esta etapa histórica. Sea por el crimen organizado, la delincuencia común, por crímenes de odio o simplemente por pleitos callejeros. Como te decía Rato, el que me ves, típico, que no te puedes limitar. Entonces, como pueden ver, este modelo machista busca imponerle a cada mexicano el ejercicio de una hombría medible. Una forma, como una especie de machómetro, donde todos tenemos que demostrar quién es mejor que el otro. Que se traduce también en actitudes de competitividad, de fanfarronería, de confrontación y de riesgo. Provocando en muchos una suerte de frustración importante por no poder cumplir con los mandatos o con los perfiles ideales de lo que debería significar desde el machismo ser hombre en un país como el nuestro. Por ello, urge hacer ver y hacer entender, sensibilizar a los hombres que aferrarnos a vivir en esta forma tradicional machín de ser hombre nos afecta y provoca daños en las personas que nos rodean, sobre todo en las que decimos amar y confían en nosotros. Como sabemos, en México los problemas públicos no se arreglan solo desde los escritorios. Tenemos que participar. Tenemos ya un marco legal que sería relativamente suficiente para poder combatir y erradicar la violencia de género. Sin embargo, se requiere de un cambio cultural que genere también cambios de actitud para poder lograr esa igualdad real. Con el tiempo, observé que en esta materia había mucho trabajo, la materia de género, para, con, sobre las mujeres, pero los hombres no estábamos incluidos. Mi alternativa entonces fue fundar una asociación civil, se llama GENDES, Género y Desarrollo AC. Un espacio orientado a trabajar con hombres para avanzar hacia la igualdad desde la perspectiva de género. Nuestro horizonte en GENDES entonces es impulsar una verdadera igualdad de género en nuestro país. Lo cual significa que todas las personas, hombres, pero también mujeres podamos gozar de los derechos que en un país democrático tenemos, todas y todos. El camino hacia esta igualdad está lleno de obstáculos, indecisiones, dudas, sospechas. Vamos en contra de una corriente cultural dominante que te dice, que te indica, que te mandata, que todo debe seguir igual. ¿Para qué cambiar? dicen muchos. Pero el cambio es necesario y urgente. Entiendo que históricamente los procesos de cambio siempre han sido complejos. Muchos son difíciles, sin embargo, si me decido a actuar ya hoy, es posible contagiar a otros. Más aún, si juntos, ustedes y yo, nos comprometemos a compartir este reto, empezaremos a lograr que las nuevas generaciones puedan vivir y mostrarse y actuar desde otros ángulos. Hombres que sustenten su actuar en la equidad, el respeto, la igualdad real. Contribuiríamos así al desarrollo o a la construcción de una sociedad mucho más justa. Este país lo requiere. Entendámoslo. No por ser hombres y por haber nacido en este país, estamos condenados a ser machos. En un sentido estricto, nuestro destino lo podemos construir compartiendo la vida desde enfoques respetuosos, solidarios, fraternos, empáticos. Tampoco se requiere de grandes acciones. Puedes empezar en tu casa, con tus hijos e hijas, apoyando en la tarea, en sus cuidados, atenciones. Puedes también ofrecer atenciones a tu pareja o compartir el trabajo en casa como algo cotidiano, no cuando quieras o cuando puedas. Muchos hombres me preguntan, ¿qué ganamos con cambiar? Muchos de los que vienen a los grupos en el trabajo en Gendes. En lo personal, lo resumiría de la siguiente manera. He aprendido a vivir tranquilo a partir de practicar un principio ético personal, si quieres muy básico pero muy potente. No me hago daño y no hago daño. Esta forma de proceder me ha traído una red amplia de personas a las que quiero y que me quieren. Dejé de competir con otros para competir conmigo mismo y superarme y crecer como ser humano. Solté el control y aprendí autosuficiencia generando con ello bienestar para mí y para quienes me rodean. En otras palabras, he optado por usar el poder de manera positiva para apoyar, para colaborar, para compartir. Para estar ahí. Finalmente, me he comprometido con la idea de que el machismo no es destino. Para menos no para mí. Mi destino es promover la igualdad. Muchas gracias. 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 Gracias.